Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Después de una semana de vacaciones, nuevamente nos volvemos a encontrar. Hoy lunes 24 de mayo del 2021. Hoy nos toca el curso de lenguaje. Y vamos a trabajar el tema, los determinantes artículos. ¿Cuáles son los determinantes artículos? Son el, la, los y las. ¿Qué son los determinantes artículos? Son palabras variables que indican el género y número del sustantivo. Cuando hablamos de género, me refiero a masculino o femenino. Y número, me refiero a singular y plural. Singular, menciona a un solo ser. Y plural, a varios seres. Ejemplo. Acá tenemos oraciones y hemos utilizado los determinantes artículos, ¿no? El, la, los, las. Primer ejemplo. Dice, la paloma vuela muy alto. La, me refiero a femenino, ¿no? La paloma. ¿Y en qué número se encuentra? En singular. Porque estoy hablando de una sola paloma. Segundo ejemplo. Los zapatos son nuevos. Cuando hablamos de los, me refiero a varios, ¿no? Acá se encuentra el número plural. Y en género masculino. Los, los zapatos. El carpintero arregla la mesa. Él, me refiero a masculino. Él, el carpintero arregla la mesa. Las plantas son seres vivos. Estoy hablando de varias plantas, ¿no? Las, me refiero a femenino. Y en número plural. La florería estaba cerrada. La, me refiero a femenino. Y en singular. Número singular. Los conejos saltan. Me refiero al género masculino. Y en número plural. Porque estoy hablando de varios conejos. El ropero es nuevo. Me refiero al género masculino. Él. ¿Y en qué número se encuentra? En singular. Porque estoy hablando de un solo ropero. Las camisetas son blancas. Las, me refiero al género femenino. Y está en número plural. Porque estoy hablando de varias camisetas. Las. Muy bien, chicos. El día de hoy hemos trabajado los determinantes artículos. Que son el, la, los y las. Ahora ustedes en la casita me van a copiar el mapa conceptual, los ejemplos y luego vamos a pasar a desarrollar todas nuestras fichitas. ¡Nos vemos!